... Significa que o estás aquí o estás allí. Yo personalmente, a medida que voy cumpliendo años, tiendo más o intento más entender puentes que trincheras. La polarización para mí también es un problema contemporáneo en la medida en que hay tanta información que el gran reto de la sociedad es encontrar la información buena. Quiero pensar que el marco de convivencia no está a punto de quebrarse. Pero no lo sé. Quiero pensar que hay otros discursos políticos u otras figuras políticas que precisamente tratan de evitar la polarización y tratan de aglutinar de una manera transversal, ciudadana, decente y coherente, como Yolanda Díaz, por ejemplo. Creo que es un gobierno que está más o menos cumpliendo la agenda que esperábamos y a pesar de las circunstancias difíciles sobrevenidas con las que se ha encontrado, que está haciendo un buen trabajo. Pero creo que esto solo es posible y aquí me posiciono con claridad gracias a la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de coalición. A mí no me parece Pedro Sánchez, no me parece un dirigente político especialmente de izquierdas. Pedro Sánchez ha llegado a eso, es mi impresión, lo digo, insisto respetuosamente, desde un punto de vista pragmático. El Partido Popular tiene como prisa por llegar al poder, tiene prisa por llegar al poder. Es como si estar en la oposición fuera como una anomalía. Vox lo que demuestra es que entienden que el país son los suyos y los demás como que no somos. Intento no seguir por Twitter la actualidad, de hecho hace ya más de un año que dejé Twitter. Sí, sí, tío, sí, el Twitter es un puto bar, pero bar como que hay de todo. Hay gente superfamilias comiendo un café con dulcecito y tal, también hay borrachos violentos. Eso es Twitter. Creo que las personas que nos lo podemos permitir, como en mi caso, tenemos que contribuir a la democracia, a la información, suscribiéndonos y apoyando. Mujica, Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que lo interpretó en una peli, tío, lo decía, bueno, lo ha dicho mucha gente a lo largo de la historia. La libertad de la información hay que pelearla día a día. Día a día.